Regresé de una lesión, como ya lo saben, me fui por una hernia, un guinal, regreso, me voy por la nariz ahora, no fue un año muy bueno para mí, la verdad es que no lo he observado muy bien, ahorita yo estoy recuperado casi al 100% y me encuentro con grandes rivales que ya me traían ganas yo creo, me quisieron ver vulnerable por las operaciones, pero respondí al 100%, no pensaron que iba a llegar al 100% y ahorita me encuentro con Terrible, la verdad es que de sorpresa esta lucha de campeonato, yo creo que fue una que aplazamos antes de que me lesionara, pero ahora estoy de vuelta y vengo con todo para demostrar a Terrible que me dé la oportunidad para este campeonato. Si crees que empecé un canal de YouTube, ya lo tenía ahí como rezagado y me dijo mi chaval, pues vamos a hacerlo, vamos a armarlo otra vez, vamos a demostrar, a no demostrar sino a enseñar a la gente un poquito de lo que es de ti, de lo que quieres saber la gente, me decía que subiera videos y demás y dije pues es una buena oportunidad ahí para mostrarles un poquito de lo que hay detrás de la persona, del personaje de Diamante Azul y un poquito abajo de los correlateros y demás, pues está muy padre, la verdad es que me gusta mucho y convivir un poquito, si no es directamente con la gente, por ese medio. Pues mira que estamos innovando un poco el diseño de la máscara, de las mallas y también quiero modificar un poco el físico, estaba intentando el año pasado, pero con todas las altas y bajas operaciones, la verdad es que fue imposible, de hecho me quería meter al concurso de físico el año pasado, este año no se pudo, perdón, este año y yo creo que el próximo vamos a modificar ahí un poco el físico, un poco el personaje, meterme un poco más a la presentación. No, esperemos que ya queden atrás y ya no siga ni una, porque realmente te merma mucho en tu carrera, hay uno como luchador que se dedica de 100% a la lucha libre, en mi caso en particular, yo me dedico nada más a la lucha libre, entonces sí te merma muchísimo y estar fuera de los encordados, fuera del público, de las arenas, es lo que más amo, imagínate, estar fuera tanto tiempo, la verdad es que ya pienso que ya quiero que no regrese ni una lesión, dejarlas atrás y seguir una nueva faceta.